Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, y vuelvo a decir que el marco normativo, lo repetiremos por activa y por pasiva, es la Constitución, es la ley y que en Cataluña lo que hay efectivamente es un problema de convivencia y ese problema de convivencia es el que debe de ser resuelto. Y todo, vuelvo a decir, todas las pretensiones que se formalicen y que son todas, tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley, ley y diálogo. Bueno, si evidentemente parece ser que hay alguna, vamos a llamar, irregularidad, al menos ya veremos el alcance de esa irregularidad, que menos que tener que investigarlo cuando hay y dar la respuesta que proceda conforme al ordenamiento jurídico.